felizmente no estaba entonces la chelindrina salió al patio hacia el barril para ver si estaba el chavo allí cuando se iba acercando escuchó decir debo comer mi torta de jamón eso me hará olvidar lo que vi al llegar al barril se asomó a ver al chavo y lo vio muy asustado y repitiendo la frase debo comer mi torta de jamón eso me hará olvidar lo que vi la chelindrina le dijo chavito que tienes debo comer mi torta de jamón eso me hará olvidar lo que vi repetía el chavo quieres comer una torta de jamón chavito le preguntó la chelindrina el chavo solo repetía debo comer mi torta de jamón eso me hará olvidar lo que vi pero yo no tengo dinero para comprar una torta de jamón chavito le dijo la chelindrina vine para contarte algo que me dijo mi papá de pronto antes que la chelindrina le pueda contar al chavo lo que le dijo su papá el chavo se paró y quiso salir de su barril a toda prisa hice un mal movimiento y se cayó cuidado chavito gritó la chelindrina el chavo se levantó y salió corriendo qué le pasará al chavo está muy raro dijo la chelindrina al ver que el chavo había salido de la vecindad la chelindrina volvió a su casa y cerró la puerta ella se quedó a esperar a su papá o al chavo quien llegue primero media hora después la chelindrina estaba en la ventana y vio llegar al chavo con una bolsa en la mano ella salió corriendo a verlo pero el chavo no le dio importancia y se arrodilló a un lado de su barril a comer lo que trajo en su bolsa de pronto el chavo sintió la presencia de la chelindrina y se detuvo por un instante la chelindrina pensó que el chavo estaba comiendo una torta de jamón pero cuando tocó su hombro